La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Dirección General de Extensión Universitaria, en el marco del 75 aniversario del Teatro de Arte Universitario TAU, presenta su Agenda Cultural de Agosto 2023. Lunes 21 de agosto, visita guiada a la Estación Transparente del Deseo, obra del maestro guatemalteco Marlo Barrios. Actividad Presencial, de 8 a 11 horas. Taller de Teatro en el Aula para Estudiantes de Pedagogía del Centro Universitario de Mazatenango. Actividad Virtual, Facebook, arroba.csu, 10 horas. Martes 22 de agosto, obra de teatro, historias para ser contadas, del autor Osvaldo Dragún. Actividad Presencial, Sala de Teatro, Manuel Galich, de la Universidad Popular, décima calle, 10-32, zona 1, 19 horas. Miércoles 23 de agosto, MUSAC en vivo. Videos en directo, desde las instalaciones del Museo Universitario. Conoce, descubre, aprende y visita el museo con el equipo técnico del MUSAC, quienes dan vida al MUSAC. Actividad Virtual, Facebook, arroba.museo de la USAC, 10 horas. Jueves 24 de agosto, videopresentación, La Guarimba. Actividad Virtual, Facebook, arroba.marimba de concierto USAC, 15 horas. Viernes 25 de agosto, Festival de Ajedrez. Actividad Presencial, Centro Universitario Metropolitano CUM, 9ª Avenida, 9-45, zona 11, de 8 a 12 horas. Recorrido por los puntos emblemáticos de la Feria de Jocotenango. Actividad Presencial, Parque de Jocotenango, de 10 a 12 horas. Viernes 25 de agosto, Conversatorio Virtual, Exposición, Cambiar el dolor por el color. Obras de la maestra Lorena Medina, del colectivo Arranca Cebollas. Se brindará diploma de asistencia, actividad virtual. Facebook, arroba.museo de la USAC, de 11 a 12 horas. Homenaje Póstumo, Alegado del Maestro, Elías Antonio Vidal Figueroa, Director del Coro de la USAC, 1983 a 1985. Actividad Presencial, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Gran Sala Efraín Recinos, 18 horas. Rincón Literario, Actividad Virtual, Facebook, arroba.rincónliterario.usac, 20 horas. Sábado 26 de agosto, Conferencia Taller, impartida por el escritor José Arturo Monroy. Cómo escribir poesía y prosa, con figuras retóricas. Actividad Presencial, Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, Primera Avenida Norte, número 23, Antigua Guatemala, 17 horas. Domingo 27 de agosto, Liga Nacional de Fútbol Playa de Guatemala, USAC-FP vs. FCP Pelícanos. Actividad Presencial, Canchas Greenfield, Novena Calle, Bosques de San Nicolás, Zona 4 de Misco, 8 horas. Lunes 28 de agosto, Taller Teatro, en el Aula para Estudiantes de Pedagogía del Centro Universitario de Mazatenango. Actividad Virtual, Facebook, arroba.usac.csu, 10 horas. Martes 29 de agosto, Obra de Teatro, Historias para ser contadas, del autor Osvaldo Dragún. Actividad Presencial, Sala de Teatro, Manuel Galich, de la Universidad Popular, 10 calle, 10-32, Zona 1, 19 horas. Jueves 31 de agosto, Charla Virtual, Día Internacional de la Solidaridad, Actividad Virtual, Facebook, arroba.usac.csu, 10 horas. Videopresentación, La Guarimba, Actividad Virtual, Facebook, arroba.marimba.deconcierto.usac, 15 horas. Universidad de San Carlos de Guatemala Universidad de San Carlos de Madrid